Hola que tal gente de TecnoDudosTV, el día de hoy les voy a enseñar a como grabar la pantalla de Windows 10 Así es, ya sea Pro o Home o para 32 bits, 64 bits Si quieres descubrir como hacerlo, continúa en este canal Muy bien gente, lo primero que tendrán que hacer es irse al link que les dejo en la descripción de este video Los llevará a la página oficial de TecnoDudosTV, ahí encontrarán un link que los llevará a otra página Para que ya puedan descargarse el programa que se llama Camtasia Studio Así es, con este programa vamos a poder grabar nuestra pantalla de Windows 10 Así es, ha salido una nueva versión y bueno, no vamos a tener ningún problema de compatibilidad con Windows 10 Jala correctamente, lo he probado en todos los aspectos y bueno, funciona bastante bien Entonces bueno, que es lo que vamos a hacer? Vamos a descargarnoslo y bueno, vamos a proceder a instalarlo Así es, no vamos a tener que utilizar ni cracks ni nada Este programa ya viene craqueado Entonces no vamos a tener ningún problema con la necesidad de andar usando cracks para este programa Una vez ya instalado lo que es Camtasia Studio Bueno, vamos a buscar una aplicación que se llama Camtasia Recorder Así es, tiene dos aplicaciones lo que es este programa Camtasia Studio, bueno, es para editar tus grabaciones o para editar videos de cualquier otro tipo Y bueno, Camtasia Recorder que es el que nos va a permitir grabar la pantalla de nuestro Windows 10 Así es, entonces bueno, una vez ya instalado vamos a buscar lo que es Camtasia Recorder Ya dentro de la aplicación Camtasia Recorder Pues bueno, simplemente vamos a presionar el botón rojo Y bueno, presionando el botón rojo va a comenzar la grabación Yo no les puedo enseñar esto ya que estoy grabando Y claro, obviamente con Camtasia Studio Entonces como estoy grabando con Camtasia Studio Bueno, solo podemos ver que dice pausa Y el tiempo que llevo de grabación de este video Entonces bueno, que es lo que vamos a hacer Desde Camtasia Recorder podemos tener distintas funciones El audio, si queremos grabar audio O bueno, también tenemos otra opción Que nos permite grabar el audio del sistema nada más O bueno, grabar el audio externo y aparte el del sistema o ninguno de los dos O bueno, tenemos también otra opción que es grabar webcam Así es, un cuadrito en el cual vamos a salir nosotros desde nuestra webcam Es una función que la verdad viene bastante bien para este Windows 10 Y bueno, si quieres hacer tutoriales o videojuegos o gameplays, no sé Viene bastante bien este programa Entonces, bueno, después tenemos más funciones Que es si queremos grabar una parte específica de nuestra pantalla o pantalla completa En mi caso pues yo grabo con pantalla completa Pero bueno, puedes grabar tú nada más la parte específica que tú desees de este programa Ahora, si tú quieres hacer gameplays, pues bueno, no vas a tener ningún problema con Camtasia Studio Pero claro, hay otros programas que te convendrían más para grabar la pantalla de un gameplays Que se llama Action Este programa se los voy a dejar en otro video para que se lo descarguen también El cual viene bastante completo Pero este es más efectivo para gameplays Entonces, bueno, esto va más para tutoriales o para simplemente grabar pantalla De nuestra computadora sin la necesidad de grabar gameplays Si quieres grabar gameplays, te recomiendo un programa que se llama Action Es muy efectivo, muy eficaz Y bueno, es dirigido especialmente para los gameplays Pero bueno, esto fue todo por el video Ya sabes que si te gustó puedes darle a like Suscríbete a este canal si no lo estás Y nos vemos hasta el próximo video Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!